¡Suscríbete al canal! Si los matas, se quedan y los torturas Investigación, hay un boquete en el suelo donde tú te metes y están destruyendo datos Tienes que impedir que los destruyan Si matas a los bichos que están en la sala final, ganas Si ellos los destruyen, ganan ellos Fortificación, te encuentras con una fortaleza a mitad del mapa Y dentro hay bichos escondidos Salen, te dan de hostias, se esconden, se curan Salen, te dan de hostias, se esconden, se curan Tienes que romperles la puerta, entrar y matar los tótems con los que se curan Y ha conseguido matarlos a ellos Y transporte, en alguna parte del mapa hay un montón de bichos con una especie de carromato Lo llevan de A a B En mitad del camino tienes que matarlos sin impedir que lleguen de A a B Si llegan, ganan ellos Si los matas, ganas tú Bien ¿De qué sirve todo esto? Pues es muy sencillo En el sindicato hay, me parece, son 20 tíos 20 miembros Esos 20 miembros se van a distribuir entre las diferentes casas Quedándose siempre, creo que son 3 o 4 fuera Que no van a participar en ninguna casa La líder del sindicato o mastermind es, creo que se llamaba Katarina Este NPC, básicamente cuando podáis acceder a él Entréis en un mapa especial, os peleáis contra ella Vencéis su mapa y os volvéis a pelear contra ella Si le ganáis, os da la recompensa de ella y de todos los miembros del sindicato Os da una serie de salas y cada miembro del sindicato os da una recompensa Para poder llegar a ella, tenéis que encontrar su guarida La información para saber dónde está su guarida Solo la tienen los líderes de las casas Y la información para saber dónde están las casas Solo la tienen los miembros de su casa ¿Esto qué significa? Que yo voy paseando por el mundo Y me encuentro con Leo, Cameria y Riker Los destruyo, los mato Y entonces cuando están en el suelo arrodillado, los torturo Si los torturo, me dan información de su casa Y se llenan estas barritas amarillas Cuando consigo el 100% de la información Imaginais que tortura a este tío Y me da 10 de información Esta me da 15 y este me da 8 La cantidad de información que te dan depende de esto De las estrellitas que tengan encima Un tío con 3 estrellas que lo torturas durante 3 días Te da 36 de información A partir de ahí siempre son menores cantidades Bueno, cuando consigues la información necesaria para abrir su casa Abres su base, la base de intervención Te metes y matas a todo Cristo Y lo mismo, al líder de la casa lo coges y le dices ¿Tú qué? Y lo torturas Y te dice, vale, mi jefa se ama no sé qué Y si no le rompes el meñique Entonces, cada casa Si el líder tiene 3 estrellas Te va a dar lo mismo Creo que es 36 de información Si no, te va a dar menos cantidad El caso es que Esto es lo que es Cómo se desarrolla la mecánica Cuando tú consigas que Este y este Y este y este Y a lo mejor 2 o 3 veces cada casa Te den la información necesaria Puedes abrir el mapa del boss Pelearte con él Y se reinicia todo Y empiezas de cero todo A lo mejor a ti no te interesa llegar al boss A lo mejor a ti te interesa Estar todo el rato repitiendo la misma zona Estar repitiendo todo el rato intervención O todo el rato research o tal ¿Por qué? Porque la recompensa que te dan Depende de a quién tortures Y dónde lo tortures Me explico Esto aquí es una imagen De las recompensas que te da esta mecánica Ah, claro, no la estáis viendo Ahora Esto aquí es una imagen De las recompensas que te da la mecánica Si yo tengo a Borichi Borichi, por ejemplo Que es el de la derecha del todo Si él está en la casa de transportation Me va a dar a una gema Le va a poner quality ¿Vale? Yo llego Lo destruyo Y la recompensa que tendría su salita Es quality a las gemas Sin embargo Si por ejemplo Está en fortification Borichi lo que me va a dar Va a ser Socket Currency Es decir Jewelers o Fusing Sin embargo Si a Borichi lo tengo en research A una de mis armas Le va a meter hasta 6 huecos blancos Y si a Borichi lo tengo en intervención Borichi me va a dar Escarabajos de shaper ¿Qué me interesa a mí sacarle a Borichi? Bueno, pues a Borichi me interesa sacarle Huecos blancos Es muchísimo mejor Que un peto tenga 6 huecos blancos A que me des Fusing ¿Entendéis? Entonces en base a eso Se considera que determinadas casas Tienen que tener determinados NPCs Tienes por ejemplo a Tora Que Tora Que es la tercera empezando por la derecha Si la tenéis en research Te puede dar 420 millones de experiencia A una gema Estamos hablando de que una gema de tier 19 Sube con 220 millones de 19 a 20 Entonces tú coges una de las gemas Más tochas del juego Como puede ser en lightning O en power Les metes quality con lo que duplicas Y les inyectas esto Y le acabas de inyectar Casi mil millones de experiencia Que es una burrada Que es una burrada Es muchísima Luego hay escarabajos que valen mucho dinero Luego hay etc Cada uno tiene sus cositas Aquí hay algunos que son mejores que otros Cameria en transportation Que puede dar un item random Entre los cuales hay por ejemplo Un puto headhunter ¿Es posible que caiga? No ¿Puede caer? Sí Indaflet te upgradea brechas Le metes una brecha de tier 1 Y te la da de tier 2 Y entonces si lo tienes de jefe Te da Luego tiene sus más menos ¿Vale? En base a la cantidad de Al rango del bicho A la cantidad de estrellas que tenga La recompensa es mayor o menor Cuando tú vences a una casa El boss te va a dar dos veces su recompensa Y el resto solo una Ahora En base a las estrellas La recompensa tiene rangos Por ejemplo Indaflet El que hemos dicho que te upgradea una brecha Si lo tienes de rango bajo Te upgradea Solo las baja Si lo tienes con 3 estrellas Te coge una pura Y te la convierte en la hostia O una tal y te la convierte en pura Entonces a ti lo que te interesa Es que todos tengan el máximo rango Y que todos tengan O que el que tú quieras Este de líder Para que cuando yo abra la casa de research Este quien yo quiera Y además El que más 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 me interese a todos Este de líder Una sola de estas casas Bien abierta Te puede dar igual 10 exalted ¿Me explico? Hay cosas muy tochas Bueno pues cuando lo tengáis todo bien preparado Podéis hacer dos Hay dos formas de farmearlo La opción uno es Repetir sin parar la misma casa Imaginad que a mi me gusta Me los coloco todos de tal manera Que en research Siempre vayan a estar Los 4 tíos o 5 tíos Que yo quiero Y entonces lo que hago Es que reviento la casa Desaparecen Y los recoloco Y el resto de casas Las dejo estáticas No las hago Sencillamente las misión Las dejo estáticas Pues yo puedo estar farmeando research Todo el rato Y sacando borichis Experiencia No se que Lo que yo considere Y puedo estar reciclando la casa Sin parar Otra opción Es que yo Cada muy poquito tiempo Saque a mastermind Como mastermind Me da la recompensa De todo el mundo Si más o menos Coloco bien a todo el mundo Puedo intentar Que mastermind Me esté dando Esas recompensas Upgradeadas Me explico El líder de la casa Por ejemplo Borichi Estando líder de casa de research Me daría Hasta 3 huecos blancos Cuando lo abro Con mastermind Su hueco Su recompensa Es de tier 4 Me da un rango más Entonces me da hasta 6 huecos blancos Podemos intentar Directamente Acceder a las recompensas Hipergradeadas Esto es bueno Esto es malo Esto es la hostia Si sabes usarlo ¿Cómo se potencia todo esto? Pues actualmente Tenemos varios nodos De Betrayal En los que podemos hacer Directamente Que los bichos tengan Más misiones Y que te den más cosas Podemos hacer que los bichos Te den Que aparezcan con más frecuencia Que aparezcan más Hay uno por aquí arriba Que hace que directamente Siempre estén sumando Las casas Estén cumplanando solas Porque si tú haces un mapa Sin nada de Betrayal Y aún así Se te llena La mecánica Es la hostia Tienes por aquí otro Que lo que hace es que directamente Cuando le subes un rango Te suben 2 Y así pones a todos los bichos En tier 3 de golpe Si vas por el lado derecho Betrayal es una mecánica residual Muy buena No la vas a potenciar Con escarabajos Ni nada Pero cada vez que te salga Vas a estar muy cerquita De la mastermind Así Esa es la idea Ese es el concepto ¿Vale la pena Betrayal? Sí Si tienes idea De cómo farmearlo Y sobre todo Los primeros días El yermo que está queriendo Sacarse a taco Te lo suelta la mastermind Y creo que vale como 5 exces la primera semana Es muy caro El arma que yo quiero El que no cule más Te lo suelta a ella Y también Si sale con buenos modificadores Puede valer 15-20 exalted Hay un frasco Que se llama Winged Scarab Que hay algunos Que también son muy caros Entonces Es una mecánica Que requiere Una serie de cosas Pero que generalmente Es muy rentable Aquí tenéis un botoncito Que pone Betrayal Help Que os hace una pequeña explicación Del tema de los rangos Y demás Cosas extra Que podéis entender Pues por ejemplo El tipo de línea Que tienen Si la línea es amarilla Es neutra Si la línea es verde Son amigos Y cuando te aparezca Este Siempre va a venir Este a ayudarlo Viceversa Si la línea es roja Están enfrentados Y entonces Nunca se van a ayudar Entre ellos ¿Cómo se arregla todo eso? Cuando tú Pones un tío de rodillas Te das dos opciones La derecha es matarlo Y que suba de rango La izquierda es torturarlo Y sacarle información Es Vargain Y no sé qué Es básicamente ejecutarlo O sacarle información Si le sacas información Pierden rangos Porque has llegado A un acuerdo con ellos Y entonces son débiles Dentro del sindicato Blablabla Si los matas Como se han resistido A darte información Subes de rango Dentro de la que es la facción Tú quieres tenerlos a todos De rango 3 Quieres tenerlos a todos En la casa En la que te van a dar Una recompensa que te interese Y quieres intentar Que todos más o menos Estén colocados de tal manera Que cuando tú hablas A la mastermind Te den lo que te interesa Es una mecánica Muy compleja Es una mecánica Que bien usada Da una barbaridad De experiencia Imaginad que Una sola mastermind Con todo bien colocado Os va a estar dando Un montonazo de experiencia Mapas únicos Huecos blancos Upgrade de brechas Un montón de escarabajos Winged Cartas Os va a dar La posibilidad de meterle 28 de quality A un arma Os va a dar Una barbaridad de cosas De hecho hay recetas Que solo puedes sacar Pasando por aquí Tienes quality A los A las armas Al peto Y al frasco En hillock Pues hay determinadas armaduras O determinadas armas Que ese 8% De quality Es la hostia Es increíblemente bueno Entonces Ahí está Hay determinadas recetas Que son muy buenas Ahora ya no Porque la han nerfeado bastante Pero hasta hace muy poquito Había una tía Que era Aisling Si no recuerdo mal Que sencillamente Tenía las recetas Más rotas del juego Y se tradeaba con ella Y sencillamente Tener a ese bicho En esa posición Esto fue una liga Se pagaba muy caro La liga que la cambiaron La primera que la reworkaron Estaba muy rota Porque te permitía Craftear Muy determinada Muy justo Lo que querías Lo que tú querías Y dijeron Si pues ahora Porque tiraba un exalte De peyled Y La gente empezó A aprovecharse De eso Y dijo Si pues ahora te tiro Un anorme también Entonces ya no está En el determinista Ahora mismo ¿Quién es la hostia? Borichi Porque te pone hasta 6 huecos blancos En un arma Sin corrompértela Y sin nada Sencillamente Hueco blanco Para ti Para tu body Tora Que te inyecta 420 minutos de experiencia Por cada altar Si tienes dos altares Te pone 840 Y si es una gema Con doble experiencia Son 1600 100 millones de experiencia Es absurdo Tienes un montón De cosas del estilo Tienes por ejemplo A Indat Flet Que te upgradea brechas Tienes algunos Que están muy bien Y en determinadas build Imaginad por ejemplo Que tenéis La Flicker Strike La Perdón La Lightning Strike Y que por lo que sea Necesitáis una cantidad De velocidad de ataque Absurda Podéis hacer que la quality En el arma Se traduzca en velocidad de ataque Y meterle 30 de quality Que lo hace Healock Y de pronto Habéis ganado un montón De velocidad de ataque Hay cosas muy tochas Lo que pasa Es que es una mecánica Hipercomplicada